Muy bien y continuamos con más noticias, el sector educativo anunció marchas para hoy en todo el país. Se movilizarán estudiantes de universidades públicas que piden 500 mil millones de pesos para el presupuesto de este año. Felipe, en Bogotá la protesta inicia al mediodía. Se desplazarán desde las universidades nacional, distrital y pedagógica hasta el planetario distrital y de allí a la plaza de Bolívar. A las 4 de la tarde, los profesores afiliados a FECODE marcharán entre el planetario y la plaza de Bolívar contra el proyecto de ley de financiamiento. Dicen que este afectaría el precio de textos y útiles escolares. Recomendaciones para los conductores. Efraín Arce, nuestro patrullero RCN, adelante. Andrea, la recomendación es la de siempre. Si no tienen algo muy urgente que hacer en el centro de la ciudad, se mantengan alejados de este sector porque el centro nuevamente va a estar crítico. Atención porque las vías que sin duda van a recibir un impacto primario van a ser la carrera 30, la calle 26. Recuerden que del sur viene la universidad distrital y los estudiantes del SENA. Del norte vienen los estudiantes de la universidad pedagógica que toman la avenida Caracas hacia el norte, hacia el sur de la ciudad. Así que el sistema Transmilenio nuevamente se verá impactado. Pero estas son las vías por las cuales van a transitar los estudiantes. Recordemos que el resto de las vías van a sufrir un impacto porque los vehículos que las van a atravesar, pretenden atravesar estas vías, no lo van a poder realizar por las marchas estudiantiles. Entonces, Chapinero y el centro de la ciudad, así como la localidad de Teusaquillo, van a sufrir retrasos, van a sufrir inconvenientes y van a sufrir congestiones debido a las marchas que esta tarde, desde el mediodía, comenzarán a darse en la capital de la República. Así pues que el sistema Transmilenio también se va a ver afectado. Soy Efraín Arcelino y nos vemos en la tarde con el cubrimiento.